Hoy en Cazadores de Ciencia veremos cómo la ciencia ayuda a fabricar nuevos campeones olímpicos. Seguiremos a Cael Becerra, un joven atleta chileno en su difícil meta de romper marcas con ayuda de las últimas herramientas de la tecnología. Acompañaremos a Cael en su aventura personal por Río de Janeiro, Brasil, durante los últimos Juegos Panamericanos compitiendo contra los mejores velocistas del mundo. En Río de Janeiro, Brasil, 5.500 deportistas de toda América, luchan por conseguir una medalla de oro, aquí en los últimos Juegos Panamericanos. Yo nunca pensé que un Panamericano podría ser así, yo creo que es muy parecido a un Juego Olímpico. La meta que se ha planteado todos estos meses ha sido la final. Va a estar durísimo, hay cinco personas en 10 segundos, en torno a los 10 segundos. Entonces, está duro, 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 pero estoy con ganas, este clima me hace súper bien y quiero hacerlo con toda mi energía y en el fondo poder mostrar que se puede llegar lejos. Cael Becerra es uno de los 25 hombres más veloces del planeta. Y no solo eso, sino que además es considerado uno de los tres blancos más rápidos en el mundo. En esta segunda historia de cazadores, veremos cómo la ciencia y la tecnología lo están ayudando para cumplir su sueño de largo aliento de conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos del 2012. Reconstruiremos su historia personal para poder descubrir cómo se fabrica un campeón durante años de duro entrenamiento, aplicando las últimas herramientas tecnológicas. El cuerpo humano es una máquina perfecta, con más de 600 músculos y sobre 200 huesos, todos en armonía, producto de millones de años de evolución. Los deportistas de alto rendimiento deben llevar esta máquina hasta los límites de su capacidad. Rápido eso, ¿no? 3.62. Tiene que andar 3.65, no más lento que eso. Y ahí le midió una distancia que es cuánto. Está corriendo 30 metros. 30 metros, claro. Y hace 30 metros un poco más de 3.5 segundos. Rápido. Debería correr entre 40, 39, si lo hace el máximo. Nosotros trabajamos con el sistema ATR. Acumulación, transformación, realización. ATR son las siglas del sistema de entrenamiento. Y en el fondo lo que se hace es nunca perder la forma, como antiguamente, en que tú volvías a trabajos muy generales y costaba mucho a los atletas volver a rendir nuevamente. Porque él siempre está medianamente en forma. Él podría competir con el entrenamiento en cualquier momento. Me sobrepasé el ritmo, o sea, de lo que estaba, presupuestado hacer. Entonces hubo que hacer un cambio en las pausas entre el próximo trabajo. Porque si no, voy a intoxicar. El cuerpo y la célula hay ciertos límites, que son biológicos. Entonces cuando, por ejemplo, ahora se supone que eran trabajos al 90% de intensidad, lo hice como al 95%. ¿Dónde está el límite? ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, se sobreentrenan? ¿Cuál puede ser el riesgo? Bueno, ahí eran de las pautas que yo antes te he conversado sobre las mediciones que tenemos con el fisiólogo, que nos evalúa los niveles de cortisol, testosterona, la relación que tiene. Él me indica si de repente nos estamos sobreentrenando, porque si estos niveles se alteran, si los niveles de cortisol suben mucho, es porque generalmente nos estamos pasando en la cantidad de entrenamiento. El cortisol es una hormona producida naturalmente por el cuerpo. Entre otros efectos, incrementa la presión sanguínea y eleva los niveles de azúcar en la sangre. Su producción en exceso puede producir serias consecuencias físicas. Una sensación de intoxicación, en el fondo, es como correr en un auto sin la benzina adecuada. Porque para estas cosas rápidas, explosivas, no se usa el oxígeno, se usan otras fuentes de energía, que son buenas, son súper explosivas, pero el problema es cuando uno para después, ve a toda esta intoxicación y sensación de los músculos que te duelen, es un poco mareado y como que empieza a gestionarse la idea de como vomitar un poco. Es la respuesta del cuerpo a cualquier intoxicación, sea por comida, por cualquier cosa, uno vomita. Y bueno, esto es por el entrenamiento, el famoso ácido láctico. Y bueno, aquí estoy en el equipo. ¿Y cómo vamos a llegar? Es muy fácil. Lo que haremos todo. Y bueno, vamos a llegar. La historia de la historia de El Porto y en de la historia. Visión Argentina. Tuve la historia de El Porto y en el